El destacado equipo de Azteca Deportes que cubrirá el Mundial de Rusia despegó anoche y con ellos iba Tania Rincón que llevaba a su bebé Patricio de apenas un año de edad. La verdad lo que nos espera es una experiencia profesional que marca nuestras carreras, así que también con este dejo de nostalgia por dejar a mi esposo, porque es el primer viaje largo de Patricio y gracias también a Azteca porque yo les decía, ¿Cómo me voy a ir? Patricio está bien chiquito, tiene un año apenas, entonces dejarlo ahorita es muy complicado, entonces Azteca Deportes me da todas las facilidades para que me lo pueda llevar. Además de la transmisión de los partidos del Mundial, el público podrá disfrutar de otros programas de análisis solo por Azteca 7. Es una grata satisfacción poder participar en, como está catalogada, la fiesta más importante y más hermosa del mundo con relación al fútbol, la Copa del Mundo. Entonces contento, feliz. Hay tres barras de programas, arrancamos con fuera de lugar justamente en la mañana, Deporte B, uno de nuestros grandes conceptos también a través de la pantalla, justamente para hacer todo el análisis de lo que ha sido la jornada futbolística y en la noche los protagonistas. Y luego de la polémica en la que están envueltos varios seleccionados mexicanos por presuntamente haber celebrado el sábado pasado una fiesta de todo un día con 30 mujeres, el equipo de Azteca Deportes opinó al respecto. Me van a tachar de muy puritano, pero yo no hice esas cosas, la verdad, previo a una Copa del Mundo, yo sabía lo que representaba la Copa del Mundo, jugaron mundial. Por supuesto, todos fuimos jóvenes alguna vez, tuvimos nuestras inquietudes, eso no se puede ocultar. Entonces ya depende mucho, vuelvo a repetir, de la interpretación que cada uno sepa dar para el momento que está viviendo en sus carreras. Porque aparte creo que había algunos hasta casados, entonces ya son otros terrenos ya más delicados. En su tiempo libre pueden hacer lo que se les dé la gana, ellos creo que nada más le tienen que entregar cuentas a sus familias, a sus esposas, los que están casados y a las marcas que los patrocinan. Yo considero desde un punto de vista particular que no era el momento, creo que un acontecimiento de este tamaño, de esta naturaleza, un campeonato mundial de fútbol que tiene a los reflectores de la afición, de los directivos, de la prensa internacional, pues no ameritaba un comportamiento de esa naturaleza ni de ese estilo. Sí creo que a lo mejor, a lo mejor si hubieran sido un poquito más discretos, no sé, no sé, la cosa no hubiera, se hubiera hecho tan grande. Vi la nota y me dio mucha risa porque 30 escorts es muchísimo, ¿30? Les tocan como de cuatro a cada uno, ¿no? Creo que es demasiado, ¿no? Entiendo la postura de Mónica Castañeda y también la de Pedro Sol. Y no me queda más que mediar pasando a otro tema. Fíjense que mi Germancito Ortega, el Mazca Brother, pasaron a despedirse. Fíjense que siempre TV Azteca ha sido número uno en comentaristas, eso ni duda cabe. Arriesgan por primera vez con este par de comediantes, verdaderos comediantes, el Mazca Brother. Tremendo, tremendo. Y mira, aquí está mi Germán, mire. Andaba muy sentimental, ¿no? Yo lo sentí muy sentimental. Es que él es muy sentimental. Es muy sentimental. Pero más que tipazo, qué agradecidos, qué educados, qué profesionales. Los dos vinieron a despedirse. ¿Verdad? Muy profesionales. Y entregados. Mucha suerte. Gracias, gracias. A ver, vamos a ver qué dice, mi Germán. Y te admiro. Y te deseo que te vayas muy, muy bien. No, no. Te cuidas mucho. Claro que sí. Es súper productora. No hay tiempo. Hay que decirle... Todo el éxito del mundo. Hay que decirle al público, porque Peter, dile. Que les preguntaste, ¿ahí vas a viajar así con esas fachas? ¿Y qué te dijeron? Que no, que sí la cambió. Oye, pero sí me quedé pensando si va así con tanta cosa colgada en el primer detector. Ya se va Víctor, Víctor, el director. Ay, ese tampoco es conocido. A ver, te voy a decir igual que tú. No, pero no lo voy a contar. Lo estás contando. El latín. ¿Cómo no lo estás contando? Lo estás contando. Están los micros abiertos. Sí. Ya no me dejaste oír la despedida que le di a mi Germán. Te va a decir, eso no nos interesa. Te va a decir, ay. Ahí estás, mira. El alma que dejan siempre en el escenario, amigo, que es tú no te vas si no se acabó de reír la gente. La gente te quiere mucho. Te voy a decir algo. Un abrazo de despedida. También vino Freddy al foro. Después de 20 años de trabajar con ellos, les puedo decir, y eso sí, con conocimiento absoluto de causa, que dejan el alba hasta que la gente se ría y salga feliz. Y además, ¿sabes qué, Daniel? Esto es cierto. Antes de irse, vinieron a grabar. O sea, todavía estuvieron trabajando en estos días. Nada de que me tengo que ir porque tengo que hacer mi maleta. Tres semanas o tres semanas o más. No, hoy mismo, antes del viaje y ayer, antes del viaje, estuvieron trabajando. Y eso que Freddy andaba en medio del montaje, del estreno de Jack el Destripador. ¿Qué les encantó? Exacto. Sí, ya más adelante platicaremos. Ah, sí, tenemos que platicar de eso, que fuimos. Pues ahí está.